Esta es la casa Geraldine. Es una propiedad que se renta por fin de semana o vacaciones. Se encuentra en el fraccionamiento Hacienda Cocoyoc. Es un fraccionamiento de lujo en el estado de Morelos. Esta casa se encuentra a la orilla del campo de golf. También está muy cerca de aquí el Hotel Hacienda Cocoyoc en Morelos, México. Este es el campo de golf, todo ese bosque que se ve ahí. Y esta es la casa. Es una casa para 12 personas en 4 recámaras. Aquí tiene su área de jardín y alberca con sus camastros. La alberca tiene sistema de calentamiento por celdas solares. Este es su asador para comer una carne asada. Aquí tiene una casita de muñecas para los niños. Tiene esta mesa de ping pong. Tiene una sala exterior y esta mesa como de su desayunador o de tipo de un bar. También aquí en esta área tiene varios ventiladores en el techo. Este es el interior de la casa. Lo estoy grabando con la luz natural de ahorita del día. Este es su comedor para seis personas. Aquí tiene una sala de televisión con dos sillones. La televisión es aproximadamente de 50 pulgadas. Esta es su cocina equipada con refrigerador, horno de microondas, su licuadora y pues cuenta con todo lo básico. Esta es su sala principal que es para seis personas. Tiene ventilador en el techo. Toda la casa está llena de ventiladores. Aquí está su salón de juegos. Tiene aquí dos pequeñas mesas y una pequeña biblioteca. Este es el baño de la planta baja. Es un baño completo. Tiene regadera. Y la casa es en dos niveles. Las recámaras están en la planta alta. Son cuatro recámaras. Esta es una de ellas. Tiene su baño completo con cama matrimonial. Y tiene el baño cuenta con tina. También tiene su ventilador en el techo. Es otra recámara con una cama matrimonial con una cama matrimonial con una cama matrimonial y cuatro camas individuales. Con su ventilador en el techo. Un baño completo. Tiene este vitral. Es otra recámara. Tiene su ventilador en el techo y tiene una cama matrimonial. y comparte este baño con la siguiente recámara. Tiene su salida independiente. Y pues es un baño completo. Y esta última recámara tiene una cama king size. Esta casa se encuentra anunciada en casasvacacionales.mx. Para reservar pueden consultar los datos de contacto en ese sitio. Es un buscador para ya sea casasvacacionales.mx. departamentos o incluso hoteles o jardines de fiestas. Ahí se puede encontrar pues muchas propiedades de diferentes precios y pues todas con diferentes características. Esta es la casa Geraldine en el fraccionamiento Hacienda Cocoyoc. Está muy cerca del Hotel Hacienda Cocoyoc. Ese hotel tiene su propio restaurante que está abierto todo el día. Sus precios pues son accesibles si se quisiera hacer algún alimento en el hotel. y pues es uno de los principales puntos turísticos de la zona ya que es una hacienda que tiene cientos de años y pues también tiene valor histórico. ¡Suscríbete al canal!